Y precisamente con el propósito de hacer un buen torneo, el onceno del Cortulúa se alista para lo que será la pretemporada del inicio del año. Ya nos estamos alistando para arrancar el año, se suman unos jugadores próximamente, arrancamos primero con pruebas médicas, luego más unas pruebas físicas y ya para arrancar la pretemporada aquí en Tuluá. La idea es que estamos cerca de unos rivales para la pretemporada y como arrancamos en el mes de febrero, entonces con tiempo suficiente para que todos los jugadores se sumen y estén listos para afrontar el torneo. La idea de las directivas del onceno tulueño es fortalecer el plantel con miras a enfrentar el torneo de ascenso, con la mejor disposición y sobre todo lograr el tan alienado ascenso a la primera división del fútbol profesional colombiano.